Hoy en un video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo cambiar el color de texto de los mensajes que nosotros mandamos en Esquipe Bueno, primero que nada lo que hay que hacer es que hay una opción esta, lo cual pues está bastante, bastante genial Lo único que hay que hacer, lo único y lo siguiente que hay que hacer es irnos aquí donde está la opción que dice más Simplemente seleccionamos la opción que dice más y nos vamos a la opción esta que dice configuración Nos vamos a esta opción que dice configuración, nos vamos a esta opción que dice apariencia de aquí Y como tú notas aquí está seleccionada las letras que nos mandan, pero nosotros queremos seleccionar la letra de nosotros Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente cambiamos las letras estas de aquí Seleccionamos el color que nosotros deseamos, yo por ejemplo voy a seleccionar este color de aquí Y simplemente, listo, lo cambiamos, ahí está, ¿sale? Ya sabes, si te gustó el video dale like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video